Tema agrícola. Conmigo, Anel Bolo Flores, productor agropecuario. Y 5 millones son suficientes para paliar los efectos del fenómeno del niño. Bueno, mira, yo no te diría que es suficiente. Yo creo que es un inicio. Yo creo que es el tema de... Sí, un punto de partida. Un punto de partida. Pero lo que sí veo es que está muy enfocado el tema de la ganadería. La ganadería estamos viendo en los últimos meses. Hemos visto estragos de mortandad de reces, de la queja de los productores por la falta de agua. Que obviamente es un tema que escapa del control de cualquier gobierno o cualquier persona. Pero yo creo que el gobierno nacional tiene que enfocarse también a ver qué vamos a hacer con los cultivos que están afectados también. Por ejemplo, en el caso de arroz, hay 27 mil hectáreas menos sembradas este año. Producto por temas de agua. Producto por temas de que no se han pagado los subsidios prometidos el año pasado. El productor agropecuario se siente defraudado. Pero bueno, además de eso, también tenemos que ver, hay muchos cultivos afectados por la falta de agua. En el tema azucarero, especialmente un tema que manejamos, la industria azucarera no ha dejado de irrigar sus tierras a través de lo que viene del año. Porque tenemos 50 y 60% menos agua que el año pasado. Obviamente eso va a incidir en los costos de producción. Claro. Lo que indica es que ya los puntos de inflexiones actuales... La comida tiene que subir de precio. Tiene que subir porque los costos de producción han sido mayores. Los rendimientos agrícolas, tanto en caña como en los otros rubros, va a ser menor por hectárea. Obviamente eso va a incrementar los costos. Entonces yo creo que el gobierno nacional tiene que hacer una mesa amplia con todos los sectores de la capacidad productiva nacional a ver cómo podemos de alguna manera paliar lo que nos viene. Yo creo que el tema de la regulación de precios... Es lo que te iba a decir, es sostenible el control de precios con los rendimientos que tienen... Mira, yo creo que es muy difícil sostenerlo porque hay muchos rubros afectados por el tema de la sequía. Y como ya he enseñado, no es un tema que le ataña a nadie ni es culpa de nadie, pero es una realidad que tenemos que... Cuando tú tienes, por ejemplo, productores de arroz que no están sembrando, de la única forma de que la comida puede bajar en Panamá es cuando hay abundancia. Aquí no hay abundancia de nada. Aquí hemos perdido totalmente la cadena productiva. El agro necesita 600, 700 millones de inversión en cosecha de agua, en reservorios de agua, en prepararnos hacia el futuro, en tecnificar nuestra agricultura, en siembras dirigidas con invernaderos. O sea, hay que hacer tanto en el sector agropecuario. Es un sector que ha sido abandonado por últimos cuatro gobiernos, donde el presupuesto del Mida normalmente rondaba los 100 millones de dólares, pero en esos 15, 20 años la población se ha duplicado. Entonces, no podemos pedirle al productor nacional que siga siendo el sacrificado, porque al final, cuando uno ve al productor nacional, siempre hay una queja porque subió 5 centavos la libra de arroz. Entonces, es una queja nacional. Pero bueno, ese señor que está en el agro también tiene todo el derecho a vivir bien, a tener una buena calidad de vida, y eso lo procura a través de su trabajo. Bueno, dentro del mercado agrícola, ayer yo creo que, yo veo con mucha preocupación lo ocurrido en Changuinola con la Bocos Fruit Company. Es decir, ¿están poniendo en peligro la estabilidad de la empresa en Panamá? Bueno, mira, yo creo que el tema bananero es un tema muy conocido en Panamá, es un conocido regionalmente. Hace 27 años aproximadamente cerró la división de Golfito en Costa Rica, y lo vimos como algo que sucedió en Costa Rica. Eso se repite hace escasos 15 años en Barú, donde hoy día no existe una plantación bananera, creo que queda una solamente de 200 hectáreas de un emporio que estaba por encima de las 8 mil hectáreas de banano. Panamá llegó a exportar en el año 82, 42 millones de cajas, y fue un gran productor en el mundo, con una de las mejores calidades reconocidas en Europa. ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Vocas del Toro es benchmarking en Banamá? ¿Sigue siendo benchmarking en Banamá? Sigue siendo un benchmarking en calidad. El problema que estamos teniendo, mira lo que sucedió ayer. Samuel Rivera, el director general de trabajo del ministerio... Secretario general del ministerio. Secretario general, con dos o tres ejecutivos de la bananera, fueron secuestrados en las instalaciones del ministerio de trabajo en Changuinola por los trabajadores. Este tipo de acciones, además de ser ilegales, no conducen a ningún tipo de solución buena. Yo tengo información de que la compañía bananera está seriamente considerando qué va a hacer en Changuinola en el futuro, porque si no podemos implementar, y no se pueden implementar los cambios que está pidiendo Europa. Ahora el tema es una empacadora que cambió de seccionado, que se hacía anteriormente en tinas de agua, ahora se va a hacer en seco. Esas son exigencias del mercado. Lo que no podemos siempre oponer, el sindicato no se puede oponer a lo que está pidiendo el consumidor, que es el que nos está comprando el producto. Entonces, estas son las cosas que obviamente le restan seguridad jurídica al país, porque yo no puedo tener un ejecutivo mío secuestrado. Y las autoridades, bueno, inclusive estaba el secretario general del ministerio de trabajo secuestrado igualmente. Eso no se puede seguir permitiendo. ¿Estamos repitiendo en Changuinola el mismo error que cometimos hace 15 años en Puerto Armuella? Yo creo que sí. Lamentablemente, lo que era Puerto Armuella eran huelgas laborales, reclamaciones justas a veces, a veces injustas, pero se negociaba y se llevaban acuerdos. Pero bueno, llegaron a tal grado donde ya la operación era inviable. Lo que está sucediendo en Changuinola es aún peor. En la provincia de Bocas del Toro, fuera del turismo que existe en la isla de Colón, el resto de la tierra firma de Changuinola vive de la producción bananera y están poniendo en peligro con los tranques de calle, con las invasiones de tierra, con la falta de legalidad en el área, donde tenemos municipios y tenemos autoridades locales que son cómplices de todas estas invasiones de tierra. ¿Y esa fundación de los sin tierra es quinta detrás? Es un tema de, obviamente, lo que hemos visto a nivel nacional. Son un grupo de juegavivos que se meten en tierras privadas, obviamente con el propósito de luego venderlas. Es más, tuvimos el incidente hace dos semanas cuando trancaron el puente. Puente de Changuinola. Que son la gente que invade la tierra, que es patrimonio de mi familia, por 50 años. La invadieron hace dos años. Y yo recuerdo hace dos semanas cuando vi al líder de esta invasión, un señor de apellido Agüero, faltarle el respeto al presidente de la República por teléfono. O sea, cuando ya una persona no respeta la majestad de la presidencia. Entonces, ¿qué clase de seguridad jurídica hay en este país? Especialmente en un lugar con bocaldoro, que todo redunda alrededor de actividad banera y hemos visto cómo en los últimos tres días han secuestrado, han hecho lo que han... O sea, la producción está en un paro. Están perdiendo 220 mil cajas a cada dos días. O sea, esos son recursos que son del país que se están perdiendo porque hay 20, 30 dirigentes que no están entendiendo lo que dice el mercado internacional. Panamá es uno de los países más caros de producción de banano en el mundo. Nos hemos mantenido a flote porque hay una calidad especial, porque hay ciertas condiciones que hay. Pero eso se va a acabar, claro. Y en la medida que el gobierno no ponga una mano firme en este tipo de abusos, estas ilegalidades, privar la libertad de la gente, de hacer lo que están haciendo, no vamos a salir nunca adelante. La pregunta es, porque pareciera que está dándose la tormenta perfecta para algo. Problemas serios en el sector agropecuario y el principal comprador totalmente parado. Es decir, tenemos, y hace un momento lo hablamos, que las dos instituciones vitales, agua y salud, son las que peor ejecución presupuestaria tienen a estas alturas del año, del mes de agosto. Mira, a mí me llama mucho la atención, yo creo que el gobierno nacional, hemos visto el desempeño en los últimos, en lo que va del año. Sí. Hay una queja sostenida del bajo rendimiento presupuestario que hemos tenido, yo creo que no llega al 40% en lo que va del año. Pero a mí me llama mucho más la atención saber que, la ejecución de peor ejecución es el IDAM, y hemos visto los problemas de agua a nivel nacional. Exacto. Pero esta institución yo creo que no llega ni al 20% de ejecución. Pero lo más grave aún es que la segunda institución de peor ejecución presupuestaria es el seguro social. Esa es la salud del pueblo. En estos días vimos un recorrido por parte del señor Contralor que estuvo viendo los diferentes hospitales del país para aprobar los 8 millones para las ayudas coronarias. Yo lo que no entiendo es que nosotros no podemos jugar con la salud del pueblo. Entonces sí, yo creo que tiene que haber una fiscalización férrea porque se dieron muchísimos abusos. Pero no podemos poner en juego la salud de la gente que está afectada. Sí, poner la excepción como si fuera la regla. Yo creo que hay que hacer las cosas y yo creo que el mensaje al presidente y al gobierno nacional es uno a solo. Hay que ejecutar el presupuesto. El comprador de bienes y servicios más grande de la República Panamá es el gobierno nacional. En la medida que el gobierno nacional ejecute su presupuesto va a haber una multiplicidad económica en la economía. Y obviamente vamos a salir de lo que ya está convirtiéndose en una percepción generalizada de que hay un letargo. Los recursos están, el gobierno tiene el dinero, lo que hace falta es realmente, yo creo que el presidente tiene que empujar a su gabinete a que comiencen a ejecutar las obras porque de eso viven los contratistas, los empleados. Hay tanta gente que vive y se va a nutrir por esa inversión pública que yo creo que eso es lo que está requiriendo el país en este momento. Bueno, este año largo, ¿la calificación que tú le pondrías al ministro Arango? Yo creo que el ministro Arango está lleno de muy buenas intenciones. El problema del señor Arango es que yo creo que no tiene presupuesto. Obviamente le ha tocado paliar con esta crisis. Bailarla con la más fea del fenómeno del niño. Le ha tocado un año muy difícil en cuanto al clima. Pero yo creo que él tiene que abrir el abanico. Yo creo que él tiene que sentarse con los diferentes sectores productivos y lo mismo tiene que hacer el resto del gobierno. Porque nosotros, por ejemplo, en la industria azucarera, que hemos estado viendo los estragos, ya los estamos viendo. O sea, los costos nuestros se han disparado por el tema de la irrigación. Pero tu ingenio Arango tiene la remigio roja al lado, que es el primer sistema de riego que se hizo. Bueno, el ingenio Arango nunca ha utilizado el remigio roja. El remigio roja fue hecho para riego por goteo, porque la cantidad de agua que existe en el área no es suficiente para riegos masivos, de cultivos masivos como la caña. Lamentablemente, el remigio roja ha sufrido parte del tema de las hidroeléctricas y obviamente el caudal de agua ha disminuido a unos grados que realmente es prácticamente inoperante. Yo siento que el ministro tiene que abrir el compás. El ministro no solamente puede hablar de ganadería, tiene que hablar de los otros rubros, especialmente los rubros que producen comida. Estamos hablando de arroz, estamos hablando de azúcar, estamos hablando de los cebolleros, de las tierras altas. Porque aquí no solamente es vamos a darle comida, vamos a ver cómo paliamos la crisis de la ganadería, porque ella es muy seria. Pero hay otros sectores, ¿dónde están los siembros? O sea, no estamos contemplando qué ayuda se le va a dar a los agricultores nacionales para paliar esta crisis. ¿Se piensa en los ganaderos porque tienen un lobby fuerte? El resto de la agricultura tal vez no tenga esos lobbies tan fuertes como tiene la ganadería. Bueno, yo creo que sí, pero cuando comienzas a ver la escasez de productos que ya hay en el país, vamos a tener un impacto que va a sentirse en el bolsillo de los panameños. Entonces el problema va a ser al final, como siempre sucede, que le van a echar la culpa al productor. Entonces esas son las cosas que yo creo que hay que comenzar a concientizar desde ya el MIA, el gobierno nacional. Tenemos que ir tomando previsiones de que tengamos que hacer compras prioritarias para poder ayudar a la gente del campo.